Así es, muy buenas noches, licenciada César Mejía, muy buenas noches, abogado Pablo Gerardo Matamoros, a todo el Auditorio Nacional de HSH Televisión Digital. Como podemos observar, fuertes lluvias caen a esta hora de la noche en la ciudad de San Pedro Sula, pero a pesar de esto, se han registrado dos incendios. Uno vehicular, donde un vehículo Corolla color rojo tomó fuego por completo, exactamente en la primera calle Boulevard Los Próceres. Según manifestó el cuerpo de bomberos, esto sucedió después de una falla eléctrica que hizo un cortocircuito y tomó fuego casi el 80%. Este vehículo, un Corolla color rojo. También en horas de la tarde se registró un accidente vial, tres vehículos colisionaron exactamente en la siete calle, a la altura de lo que es el barrio Barandía, donde un joven salió con golpes en su cuerpo, fue atendido por paramédicos del cuerpo de bomberos de esta ciudad. También hace unos minutos se nos reporta un incendio de una vivienda en la tercera etapa, en la colonia Miguel Ángel Pavón, ubicada en el sector o a la altura de lo que es la 33 calle de esta ciudad de San Pedro Sula. Como podemos observar, licenciada César Mejía, abogado Pablo Gerardo Matamoros, aproximadamente unas dos horas tiene de estar lloviendo aquí en el norte del país, y por lo tanto hacemos el llamado a los conductores, tanto de vehículos como de motocicletas, la precaución necesaria para que no se registren accidentes viales. Con este contacto, a esta hora mostrando lo que es la ciudad de San Pedro Sula, con las imágenes de mi compañero Carlos Eldinámico Pérez, regresamos nosotros a Estudios Principales, buenas noches.